Gracias, señor Presidente. Nada por su visita de darnos esta oportunidad. Me felicito porque la primera vez que lo conocimos en su visita a Nueva York ya habló del programa de estudiantes paraguayos que salgan al exterior. Por eso le pido, yo me formé en Paraguay, yo sé la educación que recibí en la Universidad Nacional y en la escuela del primero de marzo. Pero le quiero pedir encarecidamente que para conseguir ese objetivo, que los paraguayos puedan sobresalir en el mundo, hay que preocuparse por la educación que reciben los niños del primero a secundaria en Paraguay. Es fundamental que tengan, para mí está decayendo la formación que reciben los niños. No tienen el libro, así que eso tiene que ser responsabilidad suya por el Ministerio de Educación. Que se cuide fundamental. Educación y salud tienen que ir juntos para que uno pueda surgir en el mundo. Muchas gracias. Es así, niño. Toda la razón. Y te agrego más, la primera infancia. El niño, nosotros tenemos que cuidarlo desde que está en la panza de una madre. Así que ahí entra muchísimo trabajo de salud que está haciendo la Ministra. Y hoy no visitó en estos días, creo que ya volvió el Ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, otro itapuense, ¿verdad? Gran profesional, así como nuestra Ministra de Salud que es itapuense, en Carnacena. Y realmente estamos haciendo algo que nunca antes se hizo. Gracias, y esto no lo hablé, ¿verdad? Pero es un gran motivo de orgullo. Nosotros renegociamos con Brasil los términos de Itaitein. Y esto nos generó mucho dinero para el Paraguay. Y ese dinero lo estamos invirtiendo en la construcción de varios hospitales para mejorar la atención médica de salud. Y estamos construyendo 100 centros de atención integral para la primera infancia. Para que el niño, desde los 3 meses, pueda ser atendido, pueda ser estimulado, pueda tener los controles. Para que las madres tengan un lugar cuando tienen que ir a trabajar, que puedan tener un lugar para que les puedan cuidar también a los hijos. Este es un programa muy importante, porque también ese niño está demostrado que si está estimulado de manera correcta en su primera infancia, cuando llega al sistema escolar, ya llega diferente, ya llega mejor preparado. Y toda la razón, mejorar el sistema de educación inicial, básico, es fundamental. Porque lo que nos hace en ese momento, por más de que le quieran enviar la mejor universidad del mundo, ya es tarde. Por eso que el programa de alimentación escolar es clave. Porque lo que hemos encontrado es que en ese programa de alimentación escolar realmente estamos resolviendo muchos problemas, no solamente un problema. Estamos resolviendo el problema nutricional. Estamos resolviendo un problema de salud pública. Las dos dolencias que más aquejan al sistema de salud, que más presión pone al sistema de salud, son hipertensión y diabetes. Hipertensión y diabetes. ¿Por qué? Porque nos alimentamos mal. Y eso tiene que comenzar desde la escuela. El niño tiene que comer verduras en la escuela. Y hoy estamos haciendo ese proceso de educación alimentaria en la escuela. Salud está trabajando para que ese niño se alimente más. Ese niño mejor alimentado va a aprender más, va a poder mejorar su capacidad educativa. Ese niño se queda en la escuela, no abandona la escuela, porque también tenemos un problema de decepción escolar. El niño que llega a los 15 años, que puede leer, o no entiende lo que lee, dice, ¿para qué no ir a la escuela? Me quedo nomás a mi casa, me voy a trabajar. Entonces el programa le va a permitir que haya una mayor retención escolar. Y también estamos invirtiendo en nueva infraestructura. Yo vengo acá y veo esta escuela y siento una tremenda envidia. Una escuela pública. Yo le vi a mi hijo aquí en los Estados Unidos una escuela pública. Y es impresionante. Entonces nosotros tenemos que invertir más en la infraestructura de las escuelas en Paraguay. Y gran parte de los recursos también van a ir para ahí. Así que totalmente de acuerdo contigo. No solamente la educación universitaria, principalmente. Y sabemos, está demostrado, que cuanto más joven es el niño, más retorno tiene la inversión. Es mejor invertir en el niño cuando es más joven. Muchas gracias.